A Fabricio Antonio Báez Pérez, sospechoso de encargar el asesinato de su tío, el profesor Julio César Rodríguez Paula, de 68 años, en Santiago. Se ocuparon otras evidencias, el recibo de pago del Banco de Reserva de Retiro de Dinero Efectivo, donde este recibió la suma de 250 mil pesos en efectivo, para que cumpliera la misión de realizar los disparos al profesor, lo cual falleció en el acto y su esposa resultó herida. El actor intelectual de este homicidio es un sobrino del profesor, el cual la policía está atrás de este para apresarlo y someterlo a la zona de justicia. Precisamente hoy se han desplegado varios equipos en frente a zona para lograr la captura de este individuo y poder llevarlo a la zona de justicia. Ha trascendido, trascienden varias hipótesis en cuanto a las causas que llevaron a este hombre a ordenar la muerte de su tío de forma preliminar. Se ha dicho que por una supuesta deuda y por asuntos pasionales, la policía entonces lo persigue para poder esclarecer el hecho.